Como Juan David Pérez Acevedo de 22 años, natural de galeras, fue identificado el joven que este fin de semana pereció ahogado en el caño La Mojana, en el municipio de Sucre Sucre. Por lo conocido, el joven después de haber pasado una noche de rumba en la cabecera municipal, decidió retornar a la finca donde labora, de nombre La Casa Amarilla, ubicada entre las poblaciones de Solera y Nuevo Mamón. Cuando con dos personas más, decidió subirse a una pequeña canoa para pasar el caño, con tan mala suerte que la embarcación se hundió. Las personas que lo acompañaron pudieron salvar sus vidas porque sabían nadar, pero el joven no pudo correr con la misma suerte. Por varias horas, organismos de socorro del municipio de Sucre Sucre hicieron presencia en el sector para poder rescatar el cuerpo sin vida de este joven. Telenoticias, para estar bien informado.